en quinto culo y sabes que es lo peor wey que dijo ya cuando estaba luteando no fue cuando lo mataron ni nada ya estaba luteando el culero wey a la bestia nos vemos al rato sale pues que que paso ah acabo de invitar al adiel pero caríganle ok a ver manda invite o a ver invite a ver invita a ver invita a la verga aguanta wey le voy a bajar la puta música a esta madre audio gameplay volumen music volumen neta que tan rifada nuestro lute nuestro lute nuestro lute a la virga wey esa partida era para eso cuando lo edita el careco que le ponga eso wey hijo de tu pinche madre no estamos en red y todo wey wey y que le ponga así y que le ponga así y que le ponga nuestro lute la imagen aca wey casi nos aventamos un pinche le doble desbloqueado ahorita creco porque y vamos a ser pollito el gel el malius el anthony y yo wey pues ya ya desbloqueé el pollito en tu lugar entre yo wey fuimos el anthony el gel el malius y hicimos pollito wey y a la bestia eh que pollito wey a ver inviten pues ya te mando invitación o no? o ya empezaron una no 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 pero ya van los trastes no puede ser que bueno para tener la ropa de una vez si no 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 cuéntate los que se meto el gel ahorita wey no mames wey cuéntale amigo cuéntale wey no no cuéntale tu wey Emma cuéntale tu gel cuéntanos tu versión de los hechos queremos escuchar tu versión de los hechos cuéntale tu esta y te voy a contar la de llevó antes que tú porque se tiró después que tú wey no me acordaba de eso wey a la verga a ver cuéntame 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 si ese número 6 wey ahorita la tiraste y no entendí wey es que nos tiramos a George si y yo iba atrás y yo iba atrás acá wey y lo dice el ariel wey a la verga wey pinches vatos ya llegaron wey como le hicieron y el malio pues se tiraron después que tú wey me dio coronavirus te voy a visitar wey si te tiras después llegas antes después llegas antes se tiraron después que tú wey pinche malios wey es un pinche genio wey un genio incomprendido wey eso es lo que es un genio incomprendido no domina el mundo porque no quiere el malio wey la verga wey a ver cuando va a ser cao que es madre eso va a ser para que se acabe si 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 ahorita el careco y yo andamos on fire wey y el que andamos funcionando muy bien asi que puede ser que este sea algo muy bueno de aquí efectivamente me voy a aguantar aguantar me voy a tiras después para llegar antes que ustedes es lo que hice yo wey chimalios wey bache el pinche ariel ya llego wey se tiró después wey se acaba de tirar se acaba de tirar ala wey viene race race no hay nadie wey no viene nadie wey no no viene nadie wey yo creo que todos pensaron que se iban a tirar que todos se iban a tirar en cabo y nadie se tiró wey se tiraron después que nosotros y ya están aquí looteando si ya tienen todo estaba el ariel ahorita que te saca el pedote wey no wey no 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 wey no wey wey pinche que ya como tres que me sacas a la verga wey estuvo bien chingón esa madre no sea amor hasta yo me asusté me paniquee wey no te asustaste más que cuando viste al bebé wey ah wey no no tanto wey ahorita es pinche bebé culero wey ay entre un cuarto machado viendo las barras wey si si ya sea jajaja y volteé tantito wey pinche bebé viéndome acá a visco lo de re culero hay ensarra wey ya estuvo entre la zona eh la akm como esta a la akm ahorita esta bien nunca decepciona nuna decepciona como esta tu jefa ahorita amigo Nunca decepciona He jugado Paps Huevo wey Entonces Y tu papá que dijo Ya sabe que lo tienen quemado Ya, ya sabe Tiene al equipo de Al equipo de imagen De la empresa Y publicaciones Que maneje redes sociales Haciendo damage control A la verga Es que el pedo Fue que Conto este pedo Del COVID No, no, del COVID Sí No, no No se les corrió Pero no se les estaba dando chamba Pero se les seguía pagando el seguro Y un porcentaje Y la verga No mamás Literal una mamá Se les está pagando Pero se les está pagando ¿Sabes cómo? Nunca se les corrió Ni nada Y haz de cuenta Y haz de cuenta que Que las morras Como que se desesperaron Acá huey Y demandaron Las pendejas Pero demandaron Por despido Injustificado Y no estaban despedidas El seguro se seguían pagando El seguro se seguían pagando Y pues Se la pelaron Macizo Y no ganaron Ni mergas Nada Y pues Haz de cuenta que Cuando apareció la publicación Los primeros retuits Son de estas viejas Y somos valeros Y o sea Digo ¿Quién sabe? Es mucha casualidad Pero pues ¿Quién sabe si fueron ellas o no? Pero pues Ahí están sus retuits Y la verga Pero pues Le sirven a tu jefe ¿No? Para Disformación Ah huevo Ah huevo Ah huevo Tú crees que no Chao Zona al chingazo Amigos Mata venados ¿No? ¿Eh? Zona al chingazo Te digo Mata venados Ah ok Pues así está el pedo Dice morra Que si es verdad O no es verdad Que porque ella quería Ir a la clínica De los pies Que si es mentira Que no va a ir Es que es Que si es mentira Oye Los quiere conocer Quiere ver cosas Es fetiche Es fetiche Ese de los pies Porque si crees Que existe la clínica ¿Tú crees que Para ayudar a la gente Y la verga Oh pues quién sabe O sea Güey No seas mamón Han pasado Un putero De secretario Un putero De todas De los que manejan La farmacia Ha habido morras Que a huevo Se han cogido Y la verga O sea Es como pues Y yo sé De morrillas Que le sacan feria Al administrador Que es compadre De mi pa Por cierto Le sacan feria Y el rato Se las chinga Pues a huevo Pues a huevo Güey En todos lados Y pues Ya la morra No sé Güey No sé Qué pedo Si las que Las historias esas Serían de alguna Otra morra O algo así Güey No sé Esto no sé Sí tío Porque esa La de tu jefe Estaba medio rara La otra Es que por ahí Si están Si están O sea Es mamón Esos vatos Sí Sí No Hay unos que se pasaban De verga Está bien paso De verga El del hijo De una diputada Una morra Ah Se se había visto Esos vatos De que la morra Puse la mano Para que no me la metiera Y la verga Sí Chale Hijo de la Kitty Algo así Sí Pero ese Pero ese Ya lo habían Deliciado Antes Hace rato Creo que sí Que le habían quemado La mano A la morra Y Ya es de trajequino Sí Con un cigarro Simón Esto es de trajequino Te voy a culiar Aquí te voy a dejar Qué clase de Rito Es de no Fetiche del Nero También Fetiche del Nero También Sí 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 No encuentro nada de Chilo wey La Jeta no Ya Y malamente No fue el luteracarecolandia Vos tiene que ir Atac Mok No hay nada en caracolandia 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 Oye, deja, me agencio estos botiquinsasos limpios. Ahora si, aqui te va. Hoy, en... Parece 4 de julio, mamon. En este... Paradise. Hay chickpad aqui, eh, wey. No, no ocupo. Me acordaba que ocupa ahorita. Hay un casco 12. Mira, es lo que me hacía falta. Aquí hay una mira 4 extra, para el que la quiera. El Daliel quería una, wey. Ya, me dio una al caraco, wey. Alguien ha visto... Algún... Ocupo silenciador o cacha. ... Se va cayendo el Paquetaxo. Deberíamos ir a cazarlo A la verga A la verga Eso ya cayó Si mon, cayó por aquí enfrente Pero no, yo creo que si está en parada Es porque no se ve nada por aquí Otto Vado viene Arriba, arriba, aquí en 125 Para atrás Ahí lo vi, ahí va arriba Viene, viene, viene Anda buscando yo creo que el pack Porque por ahí cayó Ahí le están tirando Se bajaron Uy, está muy cerca esa madre Ahí están arriba, ¿no? Sí, están arriba Ya los tronaron, ¿no? Ya los vi, ya los vi Ya los vi Ahí está la moto ¿Quién está tirando con silenciador? ¿Ustedes? Yo, güey El Anthony creo, güey No, yo no, yo no, eh Les voy a ponchar la moto Les ponché la moto Están arriba, güey Sí, en 150, ¿no? Por ahí Sí, güey Están disparando a mí, güey Que no me dan Son malos Allá están arriba En el risco, güey Ahí se siguen tirando, güey Esto no es la moto, güey Está looteando, güey ¡Uy, mala verga! Con la bola ¡Ah, no cayó, mamón! Anda un guilliz Está ahí arriba En el árbol de 150, güey Aquí está abajo Aquí está abajo Aquí está abajo Güey, a uno le di tres, güey ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está? Yo no los he visto, güey Por ahí, por enfrente En el 115, 110, güey Arriba de ti Arriba de ti Aquí vamos con ti, güey, careco Acá Volta Acá está Aquí está el guilliz Atrás del árbol Atrás del árbol ¿De cuál árbol? Aquí enfrente de mí Ahí cayó ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena, 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 buena! Ahí cayó otro ¡Uuuuuh! Ahí cayó Acá había otro de la derecha ¡Me mataron, me mataron, me mataron! ¡A tu, a la derecha! Está bien tocado ese vato, güey Está bien tocado ese vato de la derecha, güey ¡Aguanta, buena, 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 buena! ¡Necesito ayuda, necesito ayuda! Hazte pa' atrás, careco, hazte pa' atrás, güey ¡Vente conmigo, careco! ¡Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo! ¡Uy, la verdad me va a matar, güey! ¡Ay, a la verga! ¡Cubran, cubran, disparen! ¡Van a empezar a levantar a los vatos, güey! ¡Disparen, disparen, disparen, disparen! Ya tiré a dos, deben estar bien jodidos Pero los van a empezar a levantar, güey Pues si les damos tiri-tiri, güey Pero les damos y se mueven y no vale verga, pues Aquí estoy ya contigo, güey Estoy arriba Ya se replegaron, güey Allá son arriba todavía, ahí los estoy viendo Tira un granado, güey ¡Hala, verco! Están en el árbol otra vez, güey, de 165, por ahí, güey No chinguen a su madre, güey Vente, careco, hazte para atrás, güey Están tiré-tiré granada, güey No los veo, güey Se me hace que ya se fueron Se fue, se fue, se replegaron No, 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 me acaban de tirar una granada, güey Sí, se replegaron, pues, o sea, están jodidos, pues Según yo se fueron para abajo, güey Se fueron a curar, pues Sí, ya, güey Ahí estaba uno, yo estaba ahí, y él Ahí está uno en el mismo árbol todavía, güey Ahí otro de la derecha Ahí les tiene una granada, güey El Ghillie Sud está a la derecha, el Ghillie Sud Abajo, 145 Hola, AR no alcanzó a verlos, güey Careco, vienes conmigo, güey Sí Estoy acá arriba A chingarlos, a chingarlos por atrás, güey Sí, es lo que voy a hacer A chingarlos por atrás, güey Están rodeando Ahí cayó Le di, muerto Buena bola, buena bola Ya cayó en todos, ya cayó en todos Sí Buena bola, buena bola Pura chompa al Ghillie Sud Vamos a poner a su pinche Ghillie Sud de la verga Una verga Chicaré como ganaste la mochila 3, ¿no? La huevo Ah, ya traía mochila 3, yo, güey No va, güey Ahí está la verga, ahí está la verga, mochila Ey, ¿y dónde están los demás? Necesito paloparme, güey Ah, no, no es cierto Según yo, aquí por donde está la moto, güey Por aquí por donde está la moto, según yo, mataron a otro, güey O casco, chaleco 2 Acá está, mira Ven, ven Ven, ven Porque ahí está lleno de witres Aunque según yo, estos ya los botearon ellos, güey No, no, estoy bien De hecho, ya, ya vi Me falta, si acaso, chaleco 2 Pero, pues, está cabrón que Hay varios aquí, güey Eh, ahí Mira 4 De pura casualidad no hay ¿Qué buscas? Mira 6, por ahí o algo así Ahí mira 4 y 3 Creo que este vato Creo que este vato tiene mira 6 El que mate yo aquí Aquí, aquí, donde está Ahí viene la zona, ahí viene la zona Vámonos, vámonos, vámonos Que no nos chingue el luteo No, aquí no hay mira 4, güey Vámonos Aquí había, güey, mira 6 Aquí no se ve nada Aquí hay 4, güey Aquí voy a entrar a la zona No, ocupo 6, güey 4 ya tengo Bueno Está seguro A ver, aquí hay otro para lutear Botiquín, güey Sí, yo traigo, yo traigo Bueno, ahí había 2, güey Pero había chingos botiquines y todo, güey Pero aquí te voy a dar, Meryl Todo lo que puedo Avánzale para acá a la zona Yo no agarraste nada, pues Pinche hell, güey Luteo con miedo porque el hell llega y se lleva todo, güey Aunque no lo vaya a ocupar, güey Sí, güey De seguro ahí trae la pinche mira 6, güey ¿Cuántos botiquines tienes, Anthony? Tengo... ni uno, güey A ver, te voy a dar 2 Yo traigo una mira 6 Aquí no estoy, hay 2, güey No Aquí no estoy, hay 2 No te veo Anthony ¿Qué tal? Yo traigo un ching Aquí, 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 aquí Que no voy a usar el flaje, güey Todo bien, güey Ahí te voy a tirar una mira 6 Sí, bueno Ahí les voy a tirar una 2 por si le sirve ¿Alguien le sirve una 4? No, todo bien ¿No quieren ahí? Yo sí, yo quiero un ching pack Yo quiero un ching pack Hay que subir aquí al cerro, ¿no? Alá, va a estar bien de huevas 5.56, ¿elguien tiene? Sí, sí, cállle Cállle, te voy a dar Cállle, cállle Piché, Anthony ¿Por qué no luteaste bien, güey? Porque nomás luteé uno, güey Pues, bueno Te clavaste ahí, güey Había un mato que traía un chingo de balas de todo, güey 7.62, ahí te tiraste si ocupas No está de más Con estas las hago Con estas las hago No necesito tantas balas A ver ¿Cómo le vamos? Hay que cruzar Ya está cerrando A las cositas esas, ¿no? Sí ¿A cuáles dices? A la verga, a la verga Pensaba que estaban dentro, güey Están fuera, güey A la derecha, a la derecha A la derecha Porque se cierran, putizo Sí, sí, sí Pero vamos a tirar Pero enfrente Hay que subir el cerro, güey Es que hay que subir el cerro Sí, sí, sí Pues sí Tú echas por el lado plano De la derecha Que puede haber raza ahí, ¿no? Sí Y allá hay raza, güey En 2.55, por allá Aquí hay que agarrar una piedra Y quedarnos a la verga Aquí hay tres piedras Vamos quedarnos aquí, güey En lo que vemos Como está el rollo No sé si hay un vato En la ventana De la casa de esta chica, ¿eh? Vi algo de reojo Sí, yo también Era una piedra Es pregunta, amigo Es pregunta, amigo Del lado derecho Tenemos gente, güey Sí, güey Allá como el 345 Hay que subir Hay que subir Hay que subir las piedras de aquí Ahí está Épale, aquí a la derecha, güey Sí, sí, sí 345, por allá A la... Aquí en corto Aquí en corto están, güey Sí, aquí en corto No, no Tírate al suelo, Anthony Tírate al suelo, güey ¿Qué chingas estás haciendo, güey? Nos estamos viendo, güey Qué verga Hay que chingárselos de arriba, güey Sí Sí, sí, sí Dejen que se peguen el tiro un rato Dópense Y bajar a los bien dopados 18 segundos, güey 18 segundos No tengo... Ih, granadas No les luteé, güey Ni yo Yo traigo un C4, güey Acá vienen, güey Acá vienen 305, güey Pero no nos han visto, ¿no? Se van a pegar el tiro con aquellos vatos, güey Sí, no, 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 no Tenemos que... Tenemos que chingar a los de arriba, güey Tenemos que chingar a los de arriba Ahí viene la zona allá, güey Van a correr, güey Monto, monto Monto Ya está corriendo Déjalo, déjalo que vaya Déjalo que distraiga, güey Paró aquí, güey Ahí está en la piedra, güey Ya los vi, ya los vi En la piedra Ahí en la piedra, en la piedra Al de la piedra hay que chingar, güey Vamos a chingar al de la piedra Pero necesitamos llegar aquí por el humo No mames, Ariel No tengo humo, güey No, 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 no Aquí me voy a cubrir Creo que ya mataron al que me estaba chingando, güey Ahí, güey, güey, güey Ariel, vente Apúrate, güey ¿Qué haces ahí, güey? Me estoy tratando de cubrir, güey Me estoy tratando de cubrir, aguanta Aquí tengo otros en corto, güey Aquí, aquí Aquí, 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 aquí Júntame, júntame No te muevas, no te muevas No te muevas Detente, pinche zona Aquí abajo hay otros, eh Aquí tengo dos, güey Cúrate, cúrate Te fuiste bien lejos, creo O sea, lo que dijimos que íbamos a hacer, güey Pero bueno Estos dos están tirándolos de enfrente Esperen el tiro a los otros vatos, güey Yo los voy a agarrar por atrás a estos güeyes Déjame curvo, déjame curvo, déjame curvo Vergo Aguántate, 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 cara, aguántate Tengo que chingarlos, güey Ya vi un vato, donde hay fuego Donde hay fuego, donde hay fuego Está un vato Están dos vatos aquí, güey Chingalos de enfrente, yo no puedo chingar a estos, güey Chingalos, 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 chingalos Ok, aguanta Ya los vi, ya los vi, eh Verga, de la derecha Más de la derecha todavía se recorrió al puto, güey Ahí va, ahí va A ver, güey Atrás de ti, Kareko, atrás de ti Ya sé, ya sé, güey Tengo dos enfrente de mí Ahí lo tienes, ahí lo tienes Tengo aquí dos enfrente de mí Uh, uh, uh Ya maté uno, ya maté uno Tengo dos enfrente de mí, ahí está Enfrente de la piedra, ah, va, la segunda piedra Aquí está, ahí está piedra Ahí va, ahí va, ahí va Buena bola, buen pollito Buena bola Bien jugado, Paps Buena bola, güey Bien jugado Fácil a la verga Ah, güey Más hizo, güey Más hizo, güey